Gracias por continuar con nosotros en su programa Visión Empresarial y estamos en el debate de la semana. Saben que estamos conversando con Jairo Severino, editor económico del Listing Diario y miembro de este equipo, que él se ausenta de vez en cuando, pero ya va a retornar, ya me va a retornar realmente. Jairo, estábamos discutiendo el elemento económico y tú planteabas algo bastante interesante, la influencia del tema político en el debate económico y en la economía de manera específica. Y es interesante eso que tú planteabas, por lo siguiente, tú tienes una crisis importante en el PRD y también tienes un asomo de crisis en el PLD, que son los partidos mayoritarios del sistema y obviamente dos partidos que son los que están llamados a administrar la cosa pública, si están en crisis yo creo que al Estado no le esperan cosas buenas. Pero en el caso del PRD, ¿cómo se va a solucionar ese problema? Esa pregunta es buena. ¿Tú qué eres de ahí, que estás en las entrañas del... ¿De qué? ¿Del meollo? Sí. ¿Cómo se va a resolver el problema? Esa pregunta es interesante, porque yo le preguntaría a quienes nos están viendo ahora en sus casas, ¿cómo usted cree que se va a resolver el problema en el PRD? Bueno, ha habido acercamientos ya, Hipólito Mejía increíblemente ha mostrado una mesura que tiene a todo el mundo sorprendido. ¿Para qué aprendió? Yo diría que la experiencia exactamente, y porque se está dejando asesorar, que es una persona que inclusive llegó a decir que la agenda la hacen ahí, cuando se levanta hay que hacer la agenda, él no lleva agenda, la agenda la va en el... Entonces, ya vemos a un Hipólito Mejía con un poquito más de madurez. Y en medio de esta situación de crisis del PRD, pues, si se quiere, ha habido un manejo cuasi, cuasi equitativo, si se quiere, o armónico, o cauteloso respecto a sus respuestas cuando se trata del tema interno de esa organización política, y de alguna forma u otra, la solución, obviamente, solo dependerá de la reunión de ellos dos. Ahora, hay que recordar a la gente, perdón, que entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas hay una relación familiar también. Yo me imagino en esa familia ahora mismo los comentarios. Ahí nos está comiendo entonces, porque cuando tú te sientes en la mesa... Un hijo de Hipólito Mejía está casado con una hermana de Miguel Vargas. O sea, los nietos de Hipólito son sobrinos de Miguel Vargas. ¿Y cómo tú sabes esa información? ¿Tú eres del entorno ahí? No, de información pública. Ah, ok, ok. Es información pública. Pero yo no lo sabía, por ejemplo. Ah, porque tú no lees última hora, entonces. ¿Eh? Pero te lo estoy diciendo porque, oye, lo primero es que, como dominicanos, todos tenemos que apostar a que haya orden en el PRD, en el PLD, y si hay más partidos aquí. Ya no hay más partidos aquí. Había un partido reformista antes. Pero yo te digo una cosa, vamos a tomar en serio la discusión. Yo te digo a ti. Yo estoy relajando. No, no, pero yo te digo a ti, es el PRD, la naturaleza del PRD. ¿De acuerdo? Es un partido muy abierto. Entonces, el problema de ellos es que la democracia se le excede, se le rebosa. Y el desorden que hay ahora ahí, desorden, ¿eh? Mayúsculo, porque los PRDistas se deberían darse cuenta de que tienen posibilidad de llegar al poder, pero lo están desbaratando el PRD. Ahora se están expulsando uno a otro. Eso es toda la pena. Eso es increíble. Sin embargo, fíjate el PLD. En el PLD hay una bomba que está callada ahí, porque está callada la bomba, ¿eh? Lo que pasa es que son más ordenados y más disciplinados. No, no, pero... No, 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 pero estoy diciendo porque es casi lo mismo. Lo que pasa es que son más ordenados en el PRD. Pero vamos a dejar el tema del PRD. Oye, yo quiero felicitar... Al presidente de la República. No, al presidente no. ¿A quién? Quiero felicitar a Danilo, que ha sido un hombre de aguante, de mucha resistencia. Pero vamos a dejar el tema del PRD. Oye, segundo, yo te quiero plantear, espérate, el problema del PRD, porque eso es lo que yo decía al inicio. Nosotros en este país no planteamos las soluciones, entonces estamos discutiendo temas sobre temas. Vamos a analizar lo del PRD y vamos a ver cuáles son las posibilidades del PRD. Solución del PRD. Ajá. Hipólito ganó ya. Eso se sabe internamente. Aunque Hipólito dijo que la candidatura vicepresidencial es innegociable, él va a tener que negociar por ahí. Y de hecho, Abinader ha dicho que la candidatura depende de Hipólito también. Que estaría dispuesto a sacrificar. Parece que hay alguna ventana por algún lado. Y que se la van a dar a Andy. ¿A quién? ¿El qué? A la vicepresidencia. ¿Pero para qué? ¿En representación de Miguel? No, por favor. ¿Pero para qué? Pero no, no, no. ¿Pero es una hipótesis? No, pero no. ¿En política cualquier cosa puede ocurrir? No, no, no. Y no, pero también cualquier cosa. Andy era el negociador en la comisión. ¿Tú sabes qué parece Andy dentro de este entorno político, el PRD? ¿Qué parece? En los arrozales. Y yo que vengo a sonar. ¿Qué parece? Un espantapá. No, no, no. Espérate, espérate. Vamos a tomar el encerro. Es que, oye, Andy no tiene buena imagen pública. Está bien, pero no tiene buena imagen pública. Es uno de los que está negociando. Bueno, tiene un buen cerebro, un buen economista, pero no tiene buena imagen pública. Yo debería, si yo soy él me escondiera y no apareciera. Es que no se puede. Porque le está haciendo daño a la imagen pública. Pero eso es lo que tú ves, pero hay otros sectores entre el propio PRD que están alineados con Andy. Y Puerto Mejía debería darle la visa a Miguel. Y ahí se resuelve el problema. Sí. Y le garantiza, aunque él dijo que él renunciaría de la presidencia del partido si pierde, él debería ser un hombre de palabras también y renunciar. Y dejarle eso, no sé a quién. Hermano, que ya lo votaron, que era el más... Aquí nadie renuncia de nada. Nadie renuncia de nada. Nadie renuncia de nada, hermano. Tú me estás diciendo que el presidente no va a renunciar a su posibilidad, a su deseo. Ese es otro tema. Mira que lo que yo entiendo desde el punto de vista del PRD. Yo entiendo que nosotros no podemos apostar a que haya en el país un partido único. Y si el PRD va por la vía y sigue por esa vía, estamos hablando de una desintegración probable, futura. Además, yo creo que hay una cuestión que en un momento puede ser positiva, pero en estos momentos es un problema a lo interno, que es que el liderazgo está demasiado repartido. Entonces hay demasiados líderes. De hecho, cada provincia, cada sector, cada barrio tiene un líder en el PRD que es un líder nacional. Porque ha sido un partido que se ha construido sobre la base justamente de liderazgos locales y de muchos que de alguna forma u otra han crecido a lo interno. Pero eso funciona cuando tú tengas el gobierno. ¿En el PRD no ha pasado así? No. En el PRD es todo más... Hay una estructura vertical. Exactamente. Hay una estructura vertical en donde se baja una línea. Y la línea que se baja es seguida por la mayoría de los que son los miembros del partido. Y eso tiene el ongkai y eso es bueno. ¿De acuerdo? Porque yo digo, por ejemplo, ¿cómo te vas a poner de acuerdo en el PRD ahora Miguel Hipólito? Pero tú tienes que a lo interno y más abajo de ellos. Tú tienes enfrentamientos entre otros líderes también. Pero creo que inmediatamente se resuelva el problema de ellos dos. Ya se envía una señal. Olvídate de eso. Olvídalo que eso va a ser así. Porque el problema es de ellos dos, básicamente. Y a Miguel todo indica que él no estaba preparado para perder. ¿Y Hipólito podría ganar unas elecciones en este país? Nuevamente. En 1978, recordemos, yo tenía... Ya tú eras un... No, yo era un jovencito. Yo tenía... 22, 23. No, no, nací en el 73. Tenía 5 años, 6 años. ¿Qué pasa? En el año 78, Joaquín Balaguer, Joaquín Balaguer salió vapuleado del poder. Balaguer, producto de una situación en la que se le acusaba de horrendos crímenes, atropellos de toda índole. No comprobado, comprobado. Exactamente. No que se le acusaba. Nadie creía que Balaguer podía regresar 8 años después al poder. En el 86. En el 86, producto justamente de una diferencia del PRD, que han actuado como gallos locos los PRDistas. Muchas veces a ellos se les olvida que ellos, primero que a sí mismos, se deben al país. Pero dame la respuesta. Porque el partido político se supone que la razón de existencia de un partido político es el país, no es el interés particular. Claro, es el Estado. No hay otro ente, otro organismo que te pueda administrar la cosa pública, que no sea un partido político. Entonces ahí es. Por eso es que te pregunto, las posibilidades reales de Hipólito ser, más que candidato, ser presidente de la república, ganar unas elecciones. Es posible, yo creo que sí. ¿Tú crees que es posible? Yo creo que es posible. Y toda la historia del 2003, 2004, ¿eso se borra? Es que esa discusión sería muy larga, Franklin, y tú lo sabes. Porque tú eres economista y sabes qué pasó. En Estados Unidos, que se vio frente a una crisis muy similar a la que enfrentó el gobierno del PRD de 2004. Y qué fue lo que hizo el presidente Bush y siguió Obama, tratando de recuperar un problema financiero bancario que tuvo Estados Unidos. O sea, eso es muy largo ese tema. No me metas ahí. No me metas ahí. No, pero te tengo que, te tengo que meter, oye, me te tengo que meter ahí. Porque, porque, porque si.